Hola amigos de Life Speak Spanish, estamos ahora aquí nuevamente en las playas de Playa del Carmen en Quintana Roo. Mira nada más qué paisaje. Hermoso, ¿no? Todo esto. Bien, vamos a entrevistar algunas personas para ver si realmente conocen el idioma español, personas nativas que hablen, que hayan hablado toda su vida español y a ver si saben realmente por qué dicen las palabras que dicen. Así que quédense para que lo vean desde acá, desde Playa del Carmen. Hola, estamos con Juan, Valeria. Con Adam. ¿Cómo? Adam. Adam. Cassandra. ¿Tú? Lucy. Mayory. Marlene. Y Raúl. Priscila. Priscila. Camila. Hola. Oye, te voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Qué significa la palabra cuenta? Cuenta. Uf, dinero. Ok. Números. Ok. Es que varía, ¿no? Puede ser cuenta de contar con alguien que esté contigo de que como acción de persona o cuenta de una cuenta de depósito de dinero o de manejo de algo de eso. Cuenta. Contar, ¿no? Contar en el aspecto de cuenta, cuenta, o sea, cuéntame. O no sé, la verdad, la verdad. Yo creo que es eso, ¿no? Cuenta. No sé. ¿Cómo que no sabes? La palabra cuenta, pues, como explicar algo, puede ser. ¿Cómo explicar algo? Ajá. Entonces, por ejemplo, para... Explícame más, dime algo, platícame algo, es lo que entiendo. Cuenta. La cuenta es la suma de diferentes números. La cuenta es eso, la suma de diferentes números. ¿Ves que te voy a decir contar? O sea, ya puede ser números, o sea, algo tangible. Tangible significa que puedes tocar. Que puedas, este... Sí, o sea, ir... Sí, o sea, como que viendo, numerando y decir uno, dos, tres... ¿Lo mismo? Pues yo creo que tiene varios significados. También como que viene de la numeración, de contar, uno, dos, tres, pero igual, pues, cuenta bancaria ya es algo concreto que también... Como que deriva de eso, pero no es exactamente sobre contar. Ok. Hay mucho de significado, ¿no? Depende de qué... Pero bueno, ya me dijiste que cuenta es de contar, ¿no? De contar, así. ¿Y por qué decimos, por ejemplo, date cuenta? Date cuenta. Sí, ¿verdad? Eso sí, la verdad. No, pues, la verdad es... Depende de la forma en que uno le está explicando, ya depende de lo que tienes que decir. A ver, date cuenta, o sea, date cuenta, güey, o qué onda. Ay, sí, ups, date cuenta. Date cuenta, bebé. Ay, sí. Es como de, a ver, topa, o sea, como... Haz la matemática, brother. No, no, no. ¿Eh? Haz la matemática. Haz la cuenta. Haz la matemática. Oye, podría ser un buen... La cuenta, date cuenta. Dinero, números, la cuenta, ¿no? Güey, podría ser, ¿no? Podría ser, me gusta... Date cuenta. Topa. Topar significa llegar al fondo, hasta el último. Un coche llegó a topar con pared y se estrelló. O llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, más claro no se puede. O sea... ¿Y entonces por qué decimos date cuenta? Date cuenta es... Claro. Buena pregunta también. Date cuenta es... Avivate. O sea... Avivate. O sea, ponete pillo. Ponerte pillo. Ponete pillo. Avivar significa más que vivo. Y puede conjugarse con todos los pronombres. Avivarme para yo. Avivarte para tú. Avivarse para él o ella. Avivarnos para nosotros. Avívense para ustedes o ellos. Es deber. ¿Cómo deber? Date cuenta. Yo creo que es modismo, más bien. Es modismo. Claro. ¿Por qué decimos date cuenta? No lo sé. Yo creo que la lengua española es el date cuenta. Yo creo que en la lengua española deberías de ver. ¿O observar? Lo decimos nomás por decir, creo. No sé. O sea, ni siquiera sabemos del significado. Pero ya lo decimos. O sea, como que date cuenta. A ver, ¿todos por qué decimos date cuenta? ¿Por qué decimos date cuenta? Pues no sé si puede ser como algo que puedas, te iba a decir, como visualizar, o saber, o saber, o conocer, o sea... Pero de contar a visualizar, hay mucho... Sí, ahí ya a lo mejor sería más como dice él. O sea, que pueda tener varios significados, no nada más como en cuestión de matemáticas o números. Ok, ¿todos por qué decimos, por ejemplo, cuéntame una historia? Ok, buena pregunta. Es narrar. Contar es como contar una historia. Es narrar una historia. Contame qué hiciste el fin de semana. Y no son números en ese sentido. Es la idea de narrar una historia. Ok. Cuéntame una historia. Uf, yo soy buenísima en eso. Cuéntame. ¿Por qué es cuéntame una historia? ¿Para qué? Ya me quise a pensar. ¿O por qué decimos, por ejemplo, haz de cuenta? Haz de cuenta, como imagínate. Exacto, pero ¿por qué? No sé. O sea, hacer, haz de hacer. Haz de hacer, haz de cuenta. Es como imagínate algo, o sea, piensa en eso, imagínalo. No como de contar números o contar cosas, creo yo. Así es como lo entiendo. Ahora dime por qué decimos haz de cuenta. Ok. Bueno, eso no lo utilizamos en Argentina. Bueno, pero lo entiendes. El haz de cuenta es como, nosotros decimos suponete. Suponer es considerar una cosa cierta o real. Suponete. Suponete. No es suponete, es suponete. Ok, ok. Suponete que vamos a la plaza a tomar unos mates o un fernet y cae un amigo y nos invita y nos vamos todos juntos a tomar más cerveza. Chilangas, una palabra chilanga que te sepas. Pues la básica, güey, ¿no? Creo que eso nos define bastante. Todos nos decimos güey aquí. Aquí también, bueno. Bueno, los que venimos de acá. Una palabra chilanga, híjole, es que no tengo mucho léxico en chilango, pero a lo mejor chido. Ah, chido, chido. Es algo que a lo mejor aquí en léxico es de trabajo. Eso, chido. Sí, pero no, no es de trabajo, es chido, es nice, ¿no? Pero no están acostumbrados. Chido, puede ser. Una palabra yucataca, yucateca, hoy lo. Hoy lo. Hoy lo. No sé si lo he escuchado. En vez de decir, o escucha, o ya oíste, o como asombro de que hiciste algo, te dicen, hoy lo. Ah, ok. O ve lo, igual, ve lo. Entonces, créeme que en yucatán hay muchas palabras desacuerdos del español. Bueno, invita a toda la gente que venga a Playa del Carmen para que se venga a pasar unos días bonitos por acá. Claro que sí, aquí estamos en Playa, la más popular aquí en Playa del Carmen, Playa Mamitas. Aquí tenemos las actividades acuáticas para que nos vengan a visitar acá. Pues, vengan a relajarse un rato. Vengan, muy bonito, Playa del Carmen, Cancún, todo está muy bonito. Vengan para acá. ¿Qué es el lugar? Bueno, estamos en Playa del Carmen, el lugar se llama Sensi. Aquí, la verdad, les recomiendo bastante, la comida es deliciosa. Mi amigo tuvo oportunidad de probar los camarones al coco y le gustaron bastante. Entonces, es un club de playa, en la noche tenemos música en vivo, todos los días tenemos un grupo diferente y pues aquí los esperamos. Sí, los camarones al coco están. El ceviche también es bastante bueno, lo recomiendo bastante. Ok, bueno, vendremos después a probar ceviche. Claro que sí, aquí los esperamos. Gracias. Bye, hasta luego. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Señor Frogs, en Playa del Carmen, Playa del Carmen. Y nada, acá trabajando en la barra, pasándola bonito, así que son todos más que bienvenidos a pasarla bien y a ponerse en pedo. A ponerse muy pedo, así se... Ella ya se aprendió todas las palabras mexas de acá. Pero ponerse en pedo, o sea, en México dicen ponerse pedo, en Argentina decimos ponerse en pedo. Oh, qué... Bien, sale pues, gracias. A ustedes, gracias. Pues adelante amigos, vengan a conocer Quintana Roo, la península de Yucatán sobre todo, la gastronomía, la historia, las playas, todo es súper recomendado. Bueno, les voy a explicar el significado de la palabra cuenta. La palabra cuenta siempre va a ser para números, como decían en el video, pero también es para una narración, pero tiene que ser una narración larga. Es decir, si tú le dices, por ejemplo, a alguien, dime, pues puede ser que la respuesta sea sí o no, o algo muy sencillo. Pero si le preguntas como cuéntame, ah, estás esperando que te cuente una historia que lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos, cinco líneas, una historia. Ahora, el date cuenta y el haz de cuenta son modismos. Date cuenta es para reconoce algo, observa algo y el haz de cuenta es imagínate algo. Entonces, espero que les haya servido este video. Vamos a seguir con más.